¿Qué es la enfermedad? Es algo que es muy importante antes que las cosas materiales, antes que nada son las personas y debemos de cuidar su salud. Un pueblo sano es un pueblo fuerte, un pueblo sano es un pueblo que está en condiciones de trabajar, de salir adelante y hablando de salud, no solamente de la salud física, sino psíquica y emocional. Y entonces para mí ser enfermera es como poner mi granito de arena para contribuir a que este México sea mejor. Cualquier profesión es muy satisfactoria para cada quien. Entonces yo creo que hemos tenido muchos beneficios, tristezas, alegrías con nuestros pacientes y con nuestras familias porque a veces no podemos estar con ellos. Como ahorita, exactamente. O anoche, yo anoche sí estuve en mi casa, pero hubo muchos años en que no, que el 10 de mayo y que no se puede estar siempre. Los días festivos. Nosotros es cuando más al trabajo tenemos. A veces los mismos pacientes no se prestan porque hay veces que son pacientes... Muy difíciles. Difíciles y pacientes que... Agresivos. Agresivos, que vienen con drogas, que vienen alcoholizados. Entonces, por más que a veces los quieras tratar bien, no se puede. Bueno, en este tipo de unidades, en los hospitales es diferente porque son pacientes enfermos y aquí son pacientes que vienen a urgencias, a una urgencia. Algo que diferencia también al médico es que en la profesión de enfermería nos hablan mucho de que tenemos que apoderarnos nosotros de las respuestas humanas del paciente y a partir de ahí brindar los cuidados de enfermería. Como que respuestas humanas como el temor, la angustia, la desesperanza, el afrontamiento. Y entonces, no solamente es atender las respuestas de los signos y síntomas o de lo que le duele físicamente, sino también como que ir más allá. Y entonces, nosotros como enfermeras tenemos la oportunidad de, aparte de brindar los cuidados de enfermería, conocer más a nuestro paciente, a lo mejor un poquito más que el médico. Y además ver la respuesta a los tratamientos que damos. Pues ojalá y rectifiquen en esa versión sobre nosotras y valoren el trabajo y los sacrificios que se hacen, porque nosotros tratamos de brindar nuestro mejor servicio, atendiendo a la gente, de todas las enfermeras, de todos los hospitales, de todos los asilos, de todo lo que sea para ayudar a las personas. Y este, como para que digan que... O sea, para minimizar su trabajo. Exactamente. Entonces, pues que valoren el esfuerzo que hacemos, como te digo, porque también nosotros dejamos a nuestras familias por dar un mejor servicio. Aparte de que te gusta tu trabajo, pues también tenemos nuestros sacrificios nosotros. Gracias. 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 Gracias.